Es tarde la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Sin comentar Y me pregunta Me veo Le digo sí Estás maravillosa Muchísimas gracias Muchas gracias por venir Muy buenas noches Muchas gracias por el silencio Y los aplausos en ese orden Y por lo que para mí es más importante Que ninguna otra cosa Una vez más aquí en Abbey Road Hay muchos pibitos Unos cuantos pibitos menores de edad A eso me refiero, niños Eso es un gran placer para mí Para los chicos Y un gran honor que me hacen sus papas Permitiendo que ellos me escuchen a mí Muchas gracias por traerlos Bienvenidos Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Te sientes bien Le digo sí Estoy maravilloso Me siento muy bien Pues veo el amor en sus ojos Y todo estoy Y lo grande es lo mejor Muchísimas gracias chicos Gracias Román Bienvenidos Tiempo del retorno Fijo malestar Le doy La llave del chivo La llave del campeón de turismo carretera Del que siempre permitió Que me pudiera escapar De todos los falcons verdes Y de los azules también La llave del chevro Le 467 super Primera sincronizada al volante Aguante chivro Mientras apago la luz Digo Querida Estás maravilloso Oh my darling You look wonderful tonight Oh no Oh no No Oh no Wonderful